¡Mi cometa! ¡Y la verdad que no se dan los de encima del bíblico lo callado! ¡Ay, qué es mejor que yo, ¿verdad? Pues dígense que hoy se los voy a ver! No te comportes más tonto de lo normal, ya dame esa ojo. ¡Huezo, corre! ¡No, no, 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 no! Nos quitamos entonces para aceptar, ¿qué te estás teniendo? ¡Ahí viene corriendo mis brazos! ¡Oye, nina! ¿Cuál es la frita? ¡Ah, voy a pedir! ¡Oye, por qué te estás haciendo así! ¡Por favor, arreglate! ¡Oye, me estás escuchando! ¡Ven, ven! ¡Hola, mami! ¡Hola, puro abuelo! ¡Quiero ver tu despreciable macrero! ¡Oye, estúpido payaso, que lo veo bien dando, ¿ciero? ¡Ven, dile! Parece que por fin superaste tu miedo. ¡Sí, se necesitan agallas! ¡Y, pastor! ¿No necesitas el balón? ¡Bien! ¿Quién quiere comer un poco de helado? ¡No necesitas el balón! ¡Ah! ¿Qué te parece eso, Andy? ¡Ah! ¡Esto ya es mecho! ¡Todos lo digamos a los payasos! i a a a a a a a a